¿Cuántas personas más están contigo? Dos Esto es grave ¿Todos están de acuerdo? Sí ¿Podemos salir del juego? ¿Podemos salir del juego? Dos Ogas con otro youtuber A la final él ahora tiene un solo canal propio Lo dirige Y su nombre es justamente Fede Vigevane Lo encuentran en youtube Ahora Lo que él ha hecho Es algo que a mí me ha molestado Y por eso quisiera compartir con ustedes Normalmente ustedes saben que en este canal Hay cosas que nos animan No solamente hablo de cosas malas O de cosas que no me agradan Pocas veces Sin embargo cuando veo algo que es tan fuerte No puedo callarlo Y ya que mucho del público Que ve este contenido Que él elabora Son niños y jóvenes Y no puedo permitir Por lo menos Si yo conozco a un familiar Mío Que es jovencito Y está viendo sus videos No puedo permitir Sin advertirles De que Vean esto Porque les puede direccionar muy mal ¿A qué me refiero? Este youtuber Ha estado jugando la ouija Dramatizado Por lo menos Desde mi perspectiva Porque hay unas escenas Que se ven clarísimas Que es todo arreglado Todo Bien Elaborado Si quieren Al final de todo este video Voy a demostrarles Por qué les digo Que es falso Lo que quiero decir ahora Al principio Es que Como ven tantos jóvenes Estos videos Entonces van a pensar Que bueno No pasa nada Bueno Es una cosa Así que solo un juego Hay uno como que Supuestamente abre un portal Se pone a jugar Sale y no pasa nada No tienen ni idea De lo que Realmente implica La conexión El pacto La alianza El ponerse a dialogar Con un espíritu inmundo Con un demonio Que son espíritus buenos Que blancos Y cosas así No tienen ni idea Para que sepan A qué me refiero Voy a presentarles Rápidamente Unos videos de él Donde está jugando la ouija Y que O sea ¿Cómo se pone a hacer esto Delante de tantos niños Que sabe que le están viendo? Ahí sí Podría decir que Le falta un poquito más De madurez Y de conciencia Para Imaginarse Lo que está proyectando A los demás Y a qué los está induciendo Esto realmente es grave Eso es grave Y por eso digo Quiero hacer este video Veamos brevemente Por favor No quiero mover esto No, no, no Por favor Vamos a salir Yo te pido Por favor Y salga de acá Por favor ¿Todos están de ocular? Sí ¿Vamos a salir del juego? Supuestamente Se ha manifestado aquí El El Demonio Inclusive arriba En el título dice No clickbait O sea que no es falso Y aquí Él dramatiza muy bien Digo Este es el video Más clarísimo Donde puedo ver yo Que es una farsa Pero les voy a decir Al final por qué Entonces Se ve allí Que Supuestamente Lo están haciendo Y bla 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 Y digo Los jóvenes Los niños Lo ven Y luego piensan Que es solamente Un ratito De susto Y ya pasa Y se acabó El otro Es este que está aquí Vamos a verlo ¿Cuántas personas más están contigo? Dos Y luego entonces Él pide Necesitamos 15.000 nuevos suscriptores En menos de 24 horas 400.000 likes Para la continuación Qué cosas Así se utiliza A la gente Para crecer Y a la final Para ganar más plata Y también para ganar más fama Yo Lo digo ahora Así Digamos hasta frontalmente Porque me da mucho coraje Porque los niños Y jóvenes Ven esto Repito Insisto en esto Y ellos se creen esto Y de nuevo Van a intentar lo mismo Miren cuántos millones De vistas Tiene Seis millones De vistas Y Son jóvenes Y niños Cristianos Católicos En Latinoamérica Hay muchos niños Todavía Que creen en Jesucristo Y creen en Dios Y que por andar En estos juegos A la final Pueden Creer que el demonio Es un amigo Creer que Los espíritus Son También unos Panas Unos cuates Con los que uno puede Pasar un momento Chévere Y solamente es Para asustarse un momento Y no saben Las repercusiones reales Que puede haber En su alma Ellos lo están dramatizando Pero ¿Quién no quita Que alguno de por ahí Va a decir Yo lo quiero hacer De verdad Y pone realmente Su fe Y pone Realmente su espíritu En esto Y puede traer Tantas cosas Feas Horribles El otro video Es el siguiente Bueno Ahí le falta Un poquito más De Drama A los otros Él sí está Bien metido Pero los otros No están mucho Miren al señor Que está aquí Al chico Bueno Le falta un poquito Más de sorpresa Para que sea Un poco más creíble ¿Estás escuchando? Sí No puedo creerlo Guau 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 Sí Y así Con el guau Es que Entonces convence A tantas personas Dicho esto Quiero decirles brevemente Lo terrible De lo que significa Jugar a la ouija Presten mucha atención El peligro tan grande Que tiene la ouija Es que Implica Que la persona Haga un acto Espiritual Es decir Es decir Que realmente Desde su interior Quiere comunicarse Y conectarse Con alguien Del más allá Eso se puede hacer De una forma exterior Plausible Muy muy Concreta Como por ejemplo Es este tablero O tabla ouija Pero también Se lo puede hacer Interiormente Por supuesto Sin necesidad De nada De eso Uno interiormente Puede Así como cuando Uno ora a Dios O ora a la Santísima Virgen Uno puede comenzar A invocar A espíritus malignos Y como son realidades Que existen Entonces tienen también Una implicación En nosotros Con lo cual La tabla ouija Lo que hace es Hacer de una forma Más llamativa Esto a través De una supuesta Arte inofensiva Inclusive Hasta De juego Para que Muchos vengan Y comiencen A utilizarlo Hace algunos años Esto casi no se conocía Pero ahora Es muy Pero muy popular Con lo cual Hay que tener Mucho cuidado Y los padres Que están viendo Jóvenes Que tienen hermanos Adviertan de esto Que no es un juego No es una tontería La persona Aun cuando sea Niña Si es capaz De realizar Un acto espiritual De conexión De oración Maldita Con un espíritu tal Entonces Puede haber Alguna influencia Demoníaca Por supuesto Que si Inclusive Dicen los exorcistas Puede haber Hasta posesión Diabólica Y esto es algo Muy funesto Y muy doloroso Para la persona Y para todos Los que están En su entorno Así que Tengan muchísimo Cuidado Esto repito No es un juego De niños No es una tontería No es cualquier cosa Es una invitación A abrir puertas Al mal Al demonio Por último Solamente decir Que Él El youtuber En su canal Puede hacer Lo que quiera Por supuesto Puede realizar Bromas Que es lo típico Que hace O son blogs Cómicos Puede hacerlo Tranquilamente Eso no tiene Inclusive Nada de malo Siempre que lo haga Ordenadamente Y ya solamente Buscando entretenimiento Pero cuando presenta Cosas así Tan Graves Para la fe Que directamente Ya me involucra A mí como sacerdote Que soy pastor De las almas Y que quiero ayudar También a que Acrecienten la fe Todas las personas Me involucra Digo Entonces tengo Algo que decir Y por eso Me he metido A decir esto Y si es que Él Aunque lo dudo mucho Llegase a ver Este video Pues también Para que lo sepa Que es algo Que no puede Dejarme indiferente Y por ello He hecho esta Pequeña reacción Pequeño video En alusión A esto que considero Es grave Es muy grave Bueno Voy a darles ahora La bendición Y después Los que desean Se quedan Para explicarles Brevemente Por qué digo Que es una farsa Eso que Han presentado Se ve muy Muy claramente Dispónganse A recibir La bendición El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Por intercesión De la Santísima Virgen María San José Y todos los ángeles Y santos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo No les digo Hasta pronto Más bien Veamos brevemente Esto que les digo Ahora les indico El video Para que sepan A qué me refiero Y en qué momento Específicamente Se encuentra esto Ya Voy a ponerlo grande Vamos a verlo una vez Luego lo voy a reproducir Otra vez en cámara lenta Para que sepan A qué me refiero Y es muy Pero muy claro Pero demasiado claro ¿Todos están de acuerdo? Sí ¿Podemos salir del juego? Ya Entonces supuestamente El Espíritu se manifestó Y reventó una Una bombilla Reventó un foco Eso después Aquí lo presenta Cuando ya entran Aquí está Entonces ahí están Mostrando el foco Que se ha roto Está todo roto Que está todo roto Dice Pero veamos ahora En cámara lenta Lo que realmente está pasando Verán Paciencia por favor Dense cuenta De las miradas Que ellos tienen Antes De que Se ha roto El 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 foco Por alguna persona Que está atrás Alguna persona está atrás Está con un palo Seguramente Y todos Antes de que se rompa El foco Ya están mirándolo ¿Por qué están mirándolo? Porque saben Que si lo va a romper Ellos van a protegerse Porque puede ser Que les caiga encima Entonces ya su Conciencia De lo que va a pasar Les ha traicionado Entonces están como mirando Y esperando Hasta que rompa Y cuando ya está Ahí hacen Me hago entender ¿Verdad? Mirarán Ahí supuestamente Les va a decir Que no No sé Les dice el demonio Que No Y se enoja Atención Pasa esto Y ya Miren la mirada De el que está Aquí a la derecha El que está Aquí debajo De mí Miren la mirada De la chica Ya está cerrando Los ojos De la K También ya va a Comenzar a mirar Arriba Porque saben Que van a A romper El foco Inclusive Quizá esperaban Que sea en ese momento Y el que estaba Atrás No pudo Y Tuvo que hacerlo Después Miren Ya están mirando Miren como todos Levantan la mirada Porque ya se va a quebrar El foco 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 Y todos están mirando El foco ¿Por qué miran El foco? Entonces mirando El foco Ahí viene el de atrás Que se olvidó De hacerlo en ese momento Y le va a pegar El palazo Inclusive Antes de que reviente Ella ya se cubre Porque tiene Tiene miedo De que le vaya a caer La bombilla En la cabeza Miren Y ya hasta cierra los ojos Porque dice Ay, ay, ay Ya va Y ahí va Fíjense Fíjense Voy a reducir un poquito más Antes de que lo golpeen Ya se hace así Ahí va En ese momento Ahí Por ejemplo Aquí se ve Al Al señor Que siempre les acompaña A ver Dónde estás Bueno Por ahí está Un señor De ley El que está grabando ¿No? Y hay también Otra persona atrás Veamos Mira Ahí está el señor Ese señor es Él es el del foco Ahí está Bueno Entonces Ahora sí Espero que Quede esto claro Y bueno Nos veremos En otro video Cuídense mucho Y hasta pronto Y hasta pronto